¡Suscríbete al canal! Tu divisa orgullosa ostentaste por los trenes de nuestra nación Y por años piratas creciste para jefes del ferrocarril Hoy obreros disfrutan tu nombre por orgullo de su porvenir De los nuevos campeones las caras, Mitre mismo parece animar Como herencia su paso imitaste, carra estoica del gran general De los nuevos campeones las caras, Mitre mismo parece animar Como herencia su paso imitaste, carra estoica del gran general Tu prestigio de fama obtenida, con holgura supiste ganar En terreno de los visitantes, a tus pies la victoria albergar Estandarte de los vencedores, tu sangre de azul se piñó La bradura de tus gladiadores, el miguelete y maestro se fundó De los nuevos campeones las caras, Mitre mismo parece animar Como herencia su paso imitaste, carra estoica del gran general De los nuevos campeones las caras, Mitre mismo parece animar Como herencia su paso imitaste, carra estoica del gran general Somos vitre de los ganadores, en la cancha de nuestra nación Por esfuerzo y valía logramos, pergaminos, coraje y pasión Como herencia su Brookly La Bradura de tu buena Gracias.